Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Yo soy, para las personas que no me conocen, Marcela Aristizaba, el creador del tratamiento capilar Fruto Salvaje, el que ustedes encuentran aquí en esta página oficial. Hoy traje a nuestro gerente general, Jonathan Calle, para que nos venga a hablar sobre un tema que ha causado bastante curiosidad, especialmente porque lo he hablado en mis redes personales, y es el de cosechadoras de flores. ¿Qué es ser cosechadora de flores? Bueno, saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Calle. Cosechadoras de flores es un canal de ventas que nace en la compañía con la intención de promover la economía desde casa, para que madres, cabezas de familia, o mujeres independientes puedan generar recursos desde su casa. Bueno, qué rico, además estamos siendo parte de la solución y no del problema, ¿cierto? Bueno, ¿y qué diferencia tiene ser una franquiciada o una cosechadora de flores? Pues básicamente son dos canales diferentes. Una franquiciada es una persona que adquiere un formato y compra los derechos de explotación de una marca y ser cosechadora es acceder a poder comercializar un portafolio. Que también se puede hacer de forma virtual, ¿cierto? O sea, la idea es que lo hagan de forma virtual y también se aprovechen de todo este trabajo que nosotros hemos hecho en redes sociales. Total, eso es. Bueno, para ser cosechadora de flores, ¿qué se necesita? Yo sé, como creativa, ¿cierto? Que una de las cosas más importantes es hablar desde el testimonio, usar los productos, pero ¿qué más cosas se necesitan? Pues lógicamente, después del romanticismo, pues esto es un negocio finalmente. Se necesita un capital de inversión inicial que va entre los 500 mil pesos y un millón de pesos. Que se bajó para apoyar a las mujeres. Correcto. Ahora, en este plan de contingencia, lo que hicimos fue favorecer para que más personas pudieran acceder a formar parte de las cosechadoras de flores. Y una de las cosas también muy importantes es que puedan hablar con verdad para que las usuarias tengan credibilidad y además teniendo en cuenta que ellas siempre van a ser lo más importante para nosotros como compañía, ¿cierto? Hablar con veracidad y hablar desde el corazón, llenándose de paciencia para poderlas asesorar porque a veces vienen y nos cuentan cosas de su vida. Entonces, siempre debemos tener muy buena disponibilidad para todas ellas, ¿cierto? Así es, porque el producto salvaje, más que un producto, es una historia de vida. Sí. Bueno, ¿y qué incluyen los 500 mil pesos? ¿Qué incluyen? ¿Productos o solamente derecho a vender la marca? Lo primero, lo primero es que incluye lo más importante y es capacitarse. Nosotros no queremos personas que están vendiendo un producto por venderlo. Para nosotros es muy importante que entiendan que nosotros no somos un producto más. Somos un producto con muchos diferenciales claros y lógicamente producto y acompañamiento permanente por parte de nuestras asesoras. Ah, bueno, excelente. Si yo quiero ser cosechadora de flores en otro país, ¿lo puedo lograr? Por el momento no. Soy yo quien tiene restringido ese punto para que no me odien, no me vayan a hacer dedito abajo. Pero básicamente es que desde la experiencia ya sabemos que estructurar las cosas bien hechas permiten que los proyectos trasciendan en el tiempo. Entonces, sé que nos hemos tardado un poquito, pero también es el tema de legislaciones en cada país. Pero ya les daremos sorpresas pronto. Ah, bueno, excelente. Entonces, ahí tienen algunas preguntas de las que nos hicieron. Anímense, motívense. Tienen un buen retorno de la inversión. Además, es una marca demasiado bonita que indiscutiblemente les va a cambiar su vida. Mua. ¡Gracias!